Arrancamos con el primero de nuestros temas. Trabajo comunitario para personas que tengan penas menores. Un nuevo cambio, un nuevo avance que ha hecho la justicia mendocina y que se empezaba a pronunciar o a contar a la comunidad en la mañana de este día jueves. Totalmente, vamos a escuchar directamente lo que pasaba en este convenio importante entre también el municipio de la ciudad de Mendoza y también quien habla es el presidente de la corte, nada más nada menos, para hablar sobre este importante convenio para aquellas personas, como lo explicabas vos, con delitos menores y que puedan realizar este trabajo comunitario. Hemos firmado este convenio que nos va a permitir desde el Poder Judicial hacer que las personas que son condenadas en algún tipo de proceso de suspensión de juicio a prueba a hacer trabajos para la comunidad, los llamados trabajos comunitarios, lo puedan hacer en el municipio de la capital, aquellos vecinos que son domiciliados en la capital. De esta forma, el fin restitutivo de la pena que es que devuelva a la sociedad el daño que se ha ocasionado mediante este tipo de trabajo, se va a poder concretar de manera efectiva en la municipalidad con el convenio que acabamos de firmar. Estamos hablando de 400 o 500 personas que el año pasado han tenido este tipo de condenas y que estaban domiciliados en la capital. Cuando hablamos de qué delitos, ¿a qué delitos se refiere, por ejemplo? No, son todo tipo de delitos que por la cuantía de la pena no van con prisión efectiva, pero que se entiende que para la reparación es necesario un trabajo comunitario. Sí hemos excluido todos los delitos vinculados a violencia de género, a delitos con algún tipo de uso de arma de fuego, de un arma en particular. Por lo tanto, esos trabajos comunitarios no se van a hacer en el marco de este convenio, pero el resto sí, nuevamente, son entre 400 y 500 los casos solamente el año pasado. Existirá una comunicación por parte del Poder Judicial, identificando a las personas, nosotros vamos a atender a las condiciones personales de esos vecinos para poder asignarle las tareas correspondientes. Son tareas o trabajos comunitarios cuya finalidad lo que buscan es evitar que esas conductas se reiteren, también reparar ese daño que se ocasiona a la sociedad en su conjunto con ese tipo de conductas y en definitiva la reinserción.